hola hola amigas hermosas cómo están espero que se encuentren muy muy bien yo la verdad que hoy amanecí con todo el espíritu navideño porque llevo días queriendo poner el arbolito pero no se me da y no se me da y no se me da pero se llegó el día ahorita me van a acompañar a poner mi arbolito pues quiero decirles que lo voy a poner lo voy a armar para mirar que le hace falta porque no tengo todas las cosas compramos algunas compramos foquitos yo tenía foquitos pero eran de colores así que compramos este os aprendían en colores y yo los quería que tendrían en blanco doradito algo así pero después la luz normal pues entonces eso compramos compré algunas esferas que compré compré esas cosas que son guirnalda miden 2.7 metros para rellenar mi arbolito porque mi arbolito está un poco pelón es un arbolito que pusimos el año pasado y ese año pues no compré arbolito ya tenía uno ahí para que gastar entonces voy a ver si con esto lo puedo rellenar nada más compré dos voy a ver si me hace falta pues comprar más este pues nada acompáñenme espero que les guste mucho y pues vamos a empezar amigas bueno esta esquinita de mi casa es donde normalmente está una mesita redonda que la puse de mi casa yo que la puse de aquel lado pues aquí vamos a poner el pinito amigas porque pues ya saben mi casa es pequeña y pues no hay mucho donde esto es mi pinito no crean que es masura parece que es que es que vamos a poner el pinito amigas pero no vamos a abrirlo y ay chicas esta como que raro pues si valió que miren todo el año guardado ahi ¡Vamos! Amigas, hace falta una patita Pero si yo los guardé todos Oh, no Si no encontramos esa patita ¿Qué vamos a hacer? Oh my God Aquí está Bueno, si lo vamos a poner, pensé Dije yo, entre mí, mis pensamientos fueron No va a haber pinito aún, pero no Ya, está listo No va a haber pinito aún, que no motivación sea ¿Qué va a haber pinito aún? Y ya está listo. Pues listo chicas, ya empezamos con todo. Empecé a darle forma al arbolito, a abrirle las hojitas, a sacudirle un poquito. No tenía tanto polvo, pero pues no quería que se mirara opaco. Entonces pues le pasaba el trapito. ¡Suscríbete al canal! By creating an imaginary picture, usually it's something that moves. ¡Suscríbete al canal! ¿Hablas de? ¡Mande! Voy a ver si puedo rellenar un poquito el arbolito con estas viernas, las que compré. Pero, pues yo sé que no... Creo que no es para eso, eso es para adornar, por ejemplo, aquí las ventanas o así. Pero voy a ver porque aquí abajo quedan unos huecos. Y sí, sí se van a poder porque... Bueno, el verde es un poquito más claro que mi árbol, pero pues ya con los foquitos ya no se nota. ¡Gracias! 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 esté aquí en esta parte de abajo, para que vean cómo se hace. Nada más que si targo mucho en desenredarlo, bueno, no desenredándolo, sino abriendo cada punta. Pues así quedó ya armadito el pino. Siento que me faltó comprar una o dos guirnaldas más para rellenarle bien, pero pues ya no se ven tantos huecos, ya con los foquitos y la esfera pues se va a mirar muchísimo mejor, pero así va quedando y de este lado pues tengo las cositas, miren. No sé si ya les enseñé, bueno, eso se lo enseñé al final. Algunas cosas de aquí ya les hice, ya les hice video de lo que tengo. Compramos estas luces, miren, son no sé cuántos metros, dice 300 focos, entonces casi 10 metros, miren, 9.9. Estas yo ya las tenía y ayer en el sobre ruedas compré otras. Me costaron 30 pesitos y llegué calándolas y sí, sí prenden toditas. Entonces yo digo que con estas yo ya la hice para mi árbol. Aquí tengo más luces. Esta es una cascada para la parte de afuera. Compré estas cositas porque ya ven que luego a las esferas se les caen o se les pierden. Son muy, muy necesarias y pues entre otras cositas que traigo aquí, chicas. Ahorita les voy a enseñar y pues vamos a ver cómo quedan. Ahorita el siguiente paso van a ser los foguitos. Y aquí en esta caja, miren, tengo esferas. Unas las puse con papel periódico para que no se rayaran, pero ahí tengo esferitas. Y eso es lo que vamos a usar. Vamos a poner primero esas dos series. Como les dije, unas comprenden sobres y otras las tenía el año pasado. Y pues vamos a enredárselas al arbolito a ver cómo quedan. Sal chico. Sal chico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.